Hola amigos, bienvenidos un día más a mi canal. En el día de hoy tenemos a Isidro y Rosa, a los padres de Paco Molina, el chico que desapareció en Córdoba, como ya hablamos en el vídeo anterior. Hoy vamos a tratar todas las preguntas y todas las incógnitas que hay referente a este caso, de mano de ellos, que son sus padres y quien mejor nos pueden aclarar todo lo que pasó, o más o menos, qué fue lo que pasó, y también aclararnos todas las dudas que hay de este caso, porque también hay muchos artículos que no están informados de qué fue verdaderamente lo que pasó, ni cómo se ha ido realizando la investigación. Así que buenas tardes Isidro, Rosa, un placer que hayan aceptado esta entrevista. Hola, buenas tardes. Buenas, encantado de verte. Igualmente, como ya sabéis, bueno, las preguntitas vamos a empezar con la primera. No, que es saber cómo era Paco en aquel momento, cuando tenía 16 años, cómo se comportaba, qué amistades tenías, y bueno, un poco su personalidad y su actitud. Paco era un adolescente en ese momento normal y corriente, con su inquietud de que le había ido mal el curso, y que unos días antes me dijo que quería seguir, que examinase incluso por libre, para luego seguir con su bachiller. Un chico normal, un niño muy cariñoso, familiar. Un chico muy normal y, voy a decir yo, las madres para nosotros somos siempre lo mejor del mundo, ¿no? Pero, un chico muy normal. Sí, es verdad que había cambiado de amigo, ya no se juntaba tanto con los niños del instituto, pero bueno, que tampoco eso era una cosa tan importante. Claro. Que al fin y al cabo, bueno, a casi todo el mundo, no a todos los adolescentes nos ha pasado, sino en una etapa o en otra, al cambiar al colegio o al cambiar al instituto, o que nos cambien de clase, que al fin y al cabo, vamos ampliando el círculo, vamos haciendo nuevos amigos, pero eso obviamente no es nada malo. Evidentemente, Paco sí tenía la inquietud de un adolescente, ¿no? Estaba, como vulgarmente decimos, estaba buscando su sitio, ¿no? Todas las inquietudes que de los adolescentes hemos llegado a tener, ¿no? Y eso sí lo podíamos apreciar, ¿no? Que estaba algunas veces más protestón por cosas tontas, ¿no? Pero, como bien dice Rosa, pues un chico normal y corriente, con sus inquietudes y normal. En la época rebelde, porque la adolescencia es la época de la rebeldía, y de protestar, porque es normal, pero vamos, protestaba por lo que todos los adolescentes protestan. Claro, por a lo mejor salir, tener a lo mejor un poco, llegar más tarde, tener algunas cosas más concretas. Eso sí que es cierto que hemos pasado todo, porque como estáis diciendo vosotros, en la edad de la rebeldía, estamos buscando qué queremos, qué no queremos, qué estudiar, qué no estudiar, qué ser, y entonces estamos como un poco que no sabemos bien dónde estamos, ¿no? Pero es lo típico, que en ningún momento ha sido un chico problemático, ni ha sido un chico reverde, ni que haya dado problemas fuera de estas típicas rencillas. Sí, no, nada. Muy normal. Hay que tener en cuenta que Paco, tan solo cuando desaparece, tiene 16 años, que estamos hablando de un niño, con mucho cuerpo que tenga, que ha desaparecido un niño de 16 años, y claro, estaba eso, en la adolescencia ya está. Y empezando a salir de nosotros. Estaba empezando a salir, sí. A salir con amigos, a salir... Vale. Sobre el día de la desaparición, cuando Paco sale ese día sobre las 6, 7 de la tarde, y tú Rosa lo ves alejarse, ¿con qué amigo vasco pasó algo que quizás hoy le deis algo más de importancia a la hora de irse? ¿O todo fue normal? Todo fue normal. Entonces llamaron al porterillo desde abajo y yo siempre me gustaba decirle dónde vas a ir, con quién vas. Y ese día, pues como llamaron al porterillo, dices, ay, que me están esperando, que me voy, que me voy, adiós. Entonces yo al no haberle preguntado nada, pues no sé, la intuición de madre a lo mejor, me asomé a la ventana a ver con quién iba. Entonces lo vi cruzar con un niño de su edad, un año menos, que vivía aquí en el barrio, era amigo suyo, y yo lo vi cruzar la plaza como un día normal. Sí me pareció que iba un poquito más arreglado, fíjate. Eso sí, observé que llevaba todo el verano con un pantalón de camuflaje que le encantaba, y ese día llevaba un vaquero. Lo vi como un poquito más arreglado, pero no sé si eso... No, pero quizás a lo mejor pueda reencontrarse con sus amigos, no porque por lo que sí sabemos, Paco el último curso por la operación no pudo asistir, después también tuvo que volver, no como digamos a ver a sus amigos, volver al curso, pues entonces quizás a la hora de salir con ellos, o a lo mejor alguna chica que se juntase con ellos, pues quisiese ir también más arreglado, por así decirlo, pero no creo tampoco que sea como algo que tenga importancia a la hora de decir, pues quizás, pues por esto. Porque además en la plaza sí estuvo, ¿verdad? Estuvo con sus amigos. Sí, después estuvieron toda la tarde, estuvieron con los amigos tomándose un refresco y unas patatas que se compraron, y estuvo normal hasta que nos llamó luego un poquito más tarde a las diez y media, que nos puso un WhatsApp diciendo voy a dormir fuera. Entonces ese WhatsApp ya también nos pareció extraño, porque no era su forma de hablar. Entonces él llamaba y pedía permiso, mamá o papá, me puedo quedar con este amigo que va a jugar a la Play o a lo que sea, ¿no? Entonces él se había quedado dos o tres veces y había pedido permiso. Y ese día fue como si fuera mayor de edad, ¿no? Es decir, voy a dormir fuera. Entonces nosotros le llamamos porque no nos pareció normal. Y ella nos dijo, no, es que voy a dormir en casa de este amigo que me he quedado otras veces. Bueno, pues ya está, le dijo su padre, no, acostéis tarde, porque se quedaban a lo mejor viendo una película. En fin, que nos pareció también extraño ya ese WhatsApp. Bueno, nos parece extraño pasar lo que ha pasado. En aquel momento no le dimos más importancia, ¿no? Sí, pero que lo llamamos por eso. Sí, sí. Porque nos pareció raro. Lo llamamos porque... Claro, yo tengo que saber dónde estaba. Pero no solo eso, vuelvo otra vez al principio. Estamos hablando de que ha desaparecido un chico de 16 años. Y para quedarse fuera tiene que pedir permiso. No puedes tomar la decisión que no voy a dormir. ¿Cómo que tú no vas a dormir? ¿Dónde vas? Tiene que pedir permiso perfectamente para quedarse fuera, ¿no? Claro que a vosotros lo que se refería es que el mensaje, o como siempre os había llamado, era pidiendo permiso como menor de edad y dando una serie de explicaciones. Pero el día en el que desaparece, como que da por hecho que va a dormir fuera. Y eso es lo que a ustedes, como no sabéis dónde va a dormir ni nada, es lo que os hace llamarlo. Pero una vez que él os explica dónde va a dormir y que ya se ha quedado anteriormente, pues en principio tampoco vuelva a saltar la alarma, sino que es algo normal. Hombre, de hecho, yo cuando me llamé, yo ya sabía dónde iba a dormir porque Paco solo se ha quedado a dormir en casa de estos amigos. Se ha quedado a dormir un par de veces y yo sabía dónde me iba a decir que iba a dormir en casa de este amigo. Pero sí es verdad que tiene que pedir permiso. Él no puede tomar la decisión de que voy a tomar a dormir fuera sin que nosotros damos el consentimiento. Claro. Y eso, por eso lo llamamos. Después de lo que ha ocurrido, hemos analizado ese mensaje y no era lo habitual, no era lo normal. Él llamaba y pedía permiso. Entonces, sí o no, dependiendo de las circunstancias que hubiera. Pero ya te digo, se ha quedado un par de veces. Y lo vimos tan normal. Y en ningún momento, claro, si todo lo que él os dijo, pues ya se haya quedado en casa de este amigo, se quedáis tranquilos, no es hasta el día siguiente que vosotros ya decidís esperar un poco para ver por qué lo llamáis, veis que el teléfono está apagado, y decidís esperar un poco para llamar a casa de este amigo cuando dice que Paco no ha dormido allí. Es cuando vosotros enteráis de la desaparición, ¿no? Efectivamente. Cuando va transcurriendo la mañana, vimos que el móvil no se mueve desde las 12 y 17. Cosa que nos extraña, porque hoy en día los jóvenes están a todas horas con el móvil. Y si están viendo una película, están con el móvil. Y si están jugando la Play, el móvil también lo tiene. El móvil es a todas horas. Y nos extrañó aquello. Digo, bueno, pero hemos puesto a ver una película y después se han quedado dormidos y ya está. Pero a esos de media mañana ya lo llamé por teléfono y el móvil estaba apagado, fuera de la cobertura. No me acuerdo exactamente el mensaje que daba, pero era algo así, ¿no? Digo, bueno, estos están durmiendo, estos se han acostado tarde. Total, que viendo que llegaba la hora de comer y viendo que no podíamos contactar con Paco, entonces decidimos de llamar al amigo, a su casa. Oye, Paco, dice, no, Paco no está aquí. Sí, pensando yo ya que Paco venía de camino, de su casa para la nuestra. Y cuando dice yo, Paco, digo, ¿pero Paco ha dormido ahí? Dice, no, no, Paco no ha dormido aquí. Digo, yo llevo cuatro o cinco días sin ver a Paco. Digo, ¿qué me está diciendo? Dice, sí. Digo, pues aquí pasa lo que sea. Aquí hay algo raro. Y automáticamente me fui para comisaría. Él se fue para comisaría y yo me fui a buscar a ese amigo que yo lo había visto que había salido la noche anterior porque digo, a ver si es que está con él. Entonces yo fui, localicé al amigo y el amigo ya me dijo que no, que a las doce de la noche le dijo, Paco, ¿nos vamos para casa? Dice, no, porque yo he quedado con un amigo. Y le pregunto, ¿y con quién has quedado? Dice, no, tú no lo conoces. Y se despidieron y se fue. Y le dijo que había quedado en un bar del centro, de Córdoba. Ese bar, al día siguiente, cuando nos lo dijo, fuimos al bar y nos dijo el camarero que lo conocía, de verlo por allí. Dice, no, este chico no ha estado aquí con nadie. O sea, que él no llegó allí. Claro, algo le pasó en el trayecto entonces, desde el parque hasta el supuesto bar, porque sí puede ser que era ese bar fuera, pero que si allí no lo vieron, algo pasó en el trayecto. ¿Vosotros creéis quizás que, como se contempló desde primera hora, él podría haber ido a coger un autobús e irse a Madrid en esos días? Hombre, es que también te digo una cosa. Si él dice que va a ese bar, podrían haber cogido todas las cámaras de la calle hasta llegar allí. O sea, que yo no sé si realmente le pasó algo en ese camino o no fue a ese sitio. Y fue al lado contrario. Es que yo no lo sé, porque como no tengo ni una cámara donde se vea a mi hijo, yo no sé si eso es verdad o si se fue a la derecha o si fue a la izquierda. Es que no lo sé, como si se hubiera evaporado. Es que es muy triste que desaparezca un niño, un menor, y que no tenga ni una imagen de mi hijo, que estamos vigilados por cámaras, por todos sitios. Que yo no tenga ni una imagen de mi hijo, es muy triste. Y es injusto totalmente, vamos. Estamos vigilados por cámaras, en todos sitios hay cámaras, en todas las calles hay un negocio que tiene cámaras. Entonces, no se entiende cómo no hay ninguna grabación donde se vea a Paco. O sea, no es que no haya, sino que no han visto ninguna grabación, ¿no? Eso es. Eso es. Pues no las pedían. No las pedían. Eso es. Porque no es lo mismo que no hayan visto a que no hayan pedido las grabaciones y por tanto, obviamente, no han podido ver nada. Eso es. Esto ha ocurrido en los dos casos. Es decir, contemplando la hipótesis de que Paco fue a salvar, no se han pedido cámaras en ninguna ocasión. No. Y contemplando la hipótesis de que Paco fuese a la estación de autobuses, tampoco se han pedido cámaras en ningún sitio. No, no tenemos ninguna imagen. Entonces, claro, es normal que a estas alturas pues no se pueda saber con exactitud cuáles fueron los pasos de él porque si no... O sea, y esto me quiero referir a es normal en parte en vosotros, ¿no? Porque no sabéis nada, pero no es normal por parte de la policía que debería de haber hecho eso. porque ahí ya sabía de por toda la desaparición. Claro. Ya había denuncias, ¿eh? ¿Y qué? Ya estaba puesta la denuncia por la desaparición de Paco y evidentemente estamos hablando de un menor, de un niño. Entonces son cosas que no llegamos a comprender. Han pasado seis años y seguimos sin comprenderlo. ¿No os han... cuando... porque imagino que vosotras habéis preguntado en algún momento, bueno, y las cámaras, o bueno, habéis visto algo en las cámaras, ¿os han llegado a dar alguna explicación de por qué no han pedido estas cámaras? Lo he dicho cinco mil quinientas veces. No. Que las cámaras, en un principio las cámaras no grababan bien, después que se han cogido otra hora, que... total que no... Pero que yo siempre le he dicho que aunque una cámara no grabe bien, yo conozco a mi hijo hasta andando. Sin verle la cámara, yo sé quién es mi hijo. Claro. Y aparte que no estamos hablando solo de una cámara, sino que todos los negocios, todas las cámaras, algún... todos tienen problemas. Tienen fallos en la hora. No lo llegamos a ver, entonces yo no lo sé. O sea que eso es una incógnita. Yo no he visto en ninguna cámara que esté equivocada ni que no se vea bien. Yo no la he visto. Sí, pero vamos, independientemente de eso, se podría haber cogido todo el día. No hace falta coger una franja horaria. Y verlo. Es que al final... No sé. Es su trabajo. Es el trabajo de ellos, no en el momento en el que se reporta la desaparición de un menor, como tú estás diciendo, que era Paco, un menor de 16 años en el momento en el que desaparece. Tienen que hacer todo. Es decir, no se pueden limitar, vamos a preguntar a los familiares y a los amigos, porque como ha pasado en este caso, si es un chico que está empezando a salir, que está haciendo nuevas amistades, que está cambiando a lo mejor un poco su forma de hacer las cosas, llega un momento en el que no se puede tener el control de todo. Ni se puede saber todo. Entonces, teniendo esas pruebas y teniendo por lo menos eso al alcance de su mano y decir, pues vamos a ir descartando si fue a la estación, si no fue a la estación, si pasó algo de aquí a este punto o cómo fue que pasó todo. Eso sería lo suyo, pero no las tenemos. Y más rabia nos da cuando vemos algún caso mediático que sí lo hace. Claro. Como hay muchos. Efectivamente. Pues sí. Pero son casos mediáticos y ahí sí. En cambio, en otros casos no. Vuelvo a decir lo mismo que antes. Llevamos seis años y no lo comprendo todavía. No, cuando vosotros habéis hablado con los investigadores y demás, ¿os han llegado a dar una reconstrucción más o menos de qué fue lo que ellos creen por lo menos en las vías que contemplaban anteriormente? ¿Os han llegado a dar alguna reconstrucción de cuáles fueron los últimos momentos antes de que a Paco se le perdiese la pizza o algo? Aparte de lo que ya vosotros sabéis. Los investigadores son muy cautos. No dan ningún tipo de información. Sí sé que están trabajando y actualmente tienen que tener algún tipo de información por lo que están trabajando. Lo único que siempre nos han transmitido es que parece ser que hay un entorno de personas mayores mayores que Paco y eso sí siempre están precisamente haciendo hincapié en ese tipo de entorno, en personas mayores que Paco. Entonces, eso sí nos lo trasladan. Ahora, en la reconstrucción y eso, ellos barajan todas las posibilidades. barajan la posibilidad de que Paco saliera de Córdoba fuera ese chico que se montó en el autobús el viernes y barajan la posibilidad de que Paco no saliera de Córdoba. Claro, pero en sí, claro, pero en caso de que Paco hubiese cogido el autobús a algún sitio, ¿no? A Madrid, que en este caso se supone que es a Madrid, tendría que haber sido ayudado por una tercera persona, alguien le tuvo que comprar el billete, ¿no? Porque si salió con cuatro euros y se lo gastó con sus amigos y tal, un autobús de Córdoba a Madrid vale no sé cuánto, pero no vale un euro, es decir, él no tendría dinero suficiente como para poderse pagar el billete. Efectivamente, ese autobús en aquel entonces ese viaje costaba 18 euros. Pero que él no tenía. Que él no lo tenía. No lo tenía encima. Entonces siempre hemos pensado que aquí hay terceras personas, evidentemente. Pero como no se cogieron las cámaras, pues no se puede comprobar. Pero él no iba solo, a lo mejor iba hasta acompañado, pero como no lo hemos podido ver. Claro, yo a la hora de ver el caso y demás, lo que pensé fue que quizás esta persona lo acompañó a la estación a comprarle el billete o que quizás le dio el dinero y ya Paco entró, compró el billete o que incluso lo pudo acompañar en parte del trayecto. ¿Por qué le va a pagar el billete a Madrid y esta persona se va a quedar aquí? Quizás hicieron el trayecto juntos. El chofer no lo llegó a comentar. Todos los pasajeros que se suben en Córdoba se bajan en Madrid. Vale. En el trayecto no se baja nadie. Y el chofer tampoco sabe si mi hijo va con alguien. Se ponen todos en fila, tú vas con tu billete, él no sabe quién va con quién. Claro. Pero en una cámara sí se vería que a lo mejor va con alguien o no, o va solo. O que entra con alguien en la estación. Eso, ¿eh? Todo eso era muy importante porque era... Pero no solo para nuestra tranquilidad, eso hubiera sido fundamental para los investigadores. Claro. Es que estamos hablando de que si mi hijo iba acompañado es que se están llevando a un menor. Claro. Correcto. Sin mi consentimiento. Es que es un delito, ¿no? También. Sí, sí, sí. En fin. Bueno, eso es relativo. Claro, no, pero sí que es cierto que sería fundamental y habría sido fundamental por lo menos en los primeros pasos que dio la investigación si cuando llega la policía allí y preguntan a los agentes y hay un chofer que dice mira, pues a mí este chico yo creo que lo he visto por lo que recuerdo, por lo que vi, yo creo que lo he visto. En ese momento lo más lógico hubiese sido si no en ese momento porque quizás necesitase autorización de un superior, pero sí solicitar esa autorización y volver a por las cámaras por lo menos de la estación. Claro, porque a lo mejor no era él. Es que... Claro. Era importante, esas cámaras eran muy importantes para descartar o seguir por otro lado, claro. Claro. El chofer fuera parte de esto de decir que él cree haber visto a Paco alejado un poco de la multitud allí esperando y que se montó en autobús, ¿nos ha podido decir algo más si a lo mejor estaba intranquilo, si estaba un poco más nervioso o si iba totalmente porque también entiendo que aunque Paco se fuese voluntariamente por ponerlo como una hipótesis o que lo acompañase alguien, está cogiendo un autobús desde Córdoba hacia Madrid que alguien lo puede ver, que lo pueden estar buscando, es decir, si tú hago un comportamiento extraño. En cuanto al comportamiento no me hizo referencia en ningún momento el chofer, lo que sí es verdad que cuando llega Paco está solo, por eso lo reconoce y lo recuerda, si Paco llega hasta y hay más gente en los andenes no lo hubiera recordado, pero Paco estaba solo porque hace bastante calor y la gente está dentro hasta que llega la hora de subirse en los autobuses, pero en los andenes Paco estaba solo, es decir, por eso lo recuerda a chofer, cuando llega lo tiene justo enfrente, solo. Y al estar solo le llama también más la atención. Efectivamente, pero llega a describirme, a hacer una descripción de Paco bastante fiable en que era Paco, cosa que me hizo descripciones, me dijo detalles que por fotos no puede saberlo, tiene que haberlo visto en persona y entonces por eso esa base de que precisamente Paco pudo coger el autobús de Córdoba a Madrid, nosotros es la que más más fiable. Más fiable. O llegó a decir, o pudo decir a lo mejor la ropa que estaba vistiendo o algo. Lo compara y me dice que es más alto que yo. Si no lo ha visto, ¿cómo sabe que es más alto que yo? Claro. Y luego además a Paco se le ponen las mejillas sonrojadas o bien cuando hace mucho calor o cuando está nervioso. Las dos circunstancias se daban, y precisamente me describe eso. Eso es como lo sabe este hombre que a mi hijo se le pone las mejillas sonrojadas. No lo sabe si no lo ha visto. Especialmente lo describe. Describe los lunares. Los lunares que Paco tiene aquí en la izquierda lo describe. Es decir, describe una serie de detalles que tiene que haberlo visto. Claro. Cuando Paco desaparece se supone que coge el autobús qué día y a qué hora según este chofer. El viernes día 3 de julio sobre las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde sale. Vale, entonces sería al día siguiente de cuando supuestamente desaparecería. Yo preguntaba lo de la ropa porque si a lo mejor el chofer llegó a tener algún detalle de la ropa, Paco si se fue a la estación de autobuses tuvo que pasar esa noche en algún sitio quizás se cambió de ropa quizás cogió algo o quizás esta persona fue la que le dio el dinero un amigo en el caso de que cogiese. Ya, pero no, lo que llegó a recordar era el pantalón pero la camiseta ya no se acordaba bien pero que cree que no era el polo con el que salió que llevaba una camiseta. Por eso mismo digo porque si hubiese cogido el autobús por ejemplo el mismo día de la desaparición en caso de que eso fuese posible quizás iría con la misma ropa no tiene por qué pasar la noche en ningún sitio pero claro contando que desaparece el jueves y el viernes cuando es visto cogiendo el autobús podría ser que sí que se hubiese quedado en casa de alguien o que esta tercera persona que lo ayudó fue con la que quedase el día anterior pero claro ya sería todo por eso pensamos siempre que aquí hay terceras personas claro es necesario las tiene que haber para que se hayan podido dar todas estas circunstancias sino donde pasó la noche claro quien le dio el dinero o quien lo llevó a la estación es más hay un autobús que sale a las unas y media de la madrugada que él se podía haber ido precisamente en ese autobús si hubiera tenido el dinero y si pero no espera el día siguiente cosa que todavía claro y a una hora que también puede haber más gente que puede ser visto incluso ya estaba puesta la denuncia yo estaba poniendo la denuncia yo estaba en comisaría poniendo la denuncia y el autobús estaba saliendo si coincide esa hora coincide porque yo llegué antes de yo ni comí ni nada me fui a comisaría a poner la denuncia pero claro mientras te espera que tu turno y tu lectoria pues serían las cinco cinco y media cuando yo estaba poniendo la denuncia y después fue cuando comentaron eso que habían visto a Paco que el chofer le había dado una descripción fiable el domingo claro y se supone que él cogió el autobús el viernes y hasta el domingo no os dicen a vosotros nada claro porque lo vieron en redes sociales que nosotros lo pusimos no fue cuando nos enseñaron empezó ya la policía pero vamos ya estaban puestos en redes sociales también o sea que a lo mejor de alguna manera lo vio y este chico es el mismo que estaba en la estación lo reconoció claro podría ser respecto a cuando vosotros ponéis la denuncia y bueno ya los primeros pasos de la investigación lo hemos hablado básicamente no hicieron nada o sea si no hicieron lo primero que era pedir las cámaras y pedir lo demás ¿qué fue? ¿qué fueron haciendo después? porque tampoco es que llegaran a gran cosa con los pasos que ellos iban dando ¿cómo llevaron la investigación y qué os decían a vosotros? es que tampoco sabemos exactamente yo sé que empezaron a llamar a sus amigos empezaron a ver en torno de Paco y eso pero no se desiste nada más no sé qué más qué más hicieron de todas formas el caso pasó a Madrid el caso lo llevo a las de Madrid y en Madrid efectivamente ellos son los que llevan el caso de secuestión de Paco y sé que están trabajando están buscando y eso nos da nos da la sensación de que tienen bastante información y y que algo tienen y están están buscando claro porque como vamos yo lo escuché que vosotros decíais en una entrevista que si no tuvieran nada no estarían tan volcados como están ahora porque sí que anteriormente no ha habido como este secreto por así decirlo entre sumario de seguir investigando investigando y que no se cuente nada afuera para que no se pueda entorpecer la investigación que eso a vosotros os da esperanza porque es normal se están moviendo y puede ser que se encuentren muchísimas cosas se le den explicación a muchísimas cosas y que por fin se pueda saber dónde está Paco qué ha pasado y se pueda resolver todo esperemos pues sí la esperanza no la perdemos y sabemos que siguen haciendo cosas porque si no se archiva en el lo que hay en el juzgado se archiva provisionalmente si no hay dónde tirar y ahora mismo pues ellos están trabajando entonces están haciendo cosas la esperanza no la podemos perder claro eso nunca eso nunca después sobre los testigos aparte del chofer y del amigo con el que tú Rosa hablas que es quien te dice que Paco a las 12 cuando le dicen de irse él se va a este bar ¿hubo más testigos? ¿hubo más personas? ¿o tampoco sabéis si eso la policía ha podido acceder? pues no no lo sabemos si la policía pudo acceder a algún testigo más no lo sabemos hombre estamos hablando de que las 12 de la noche en el centro de Córdoba con la calor que hace aquí en Córdoba suele haber gente por la calle y en verano claro estamos hablando de julio que hace muchísima calor hay gente en la calle gente en la calle gente que se asoma a los balcones y a lo mejor ha echado un cigarro 50.000 cosas pero claro eso no tenemos constancia de que contactaran con nadie la calle es no 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 Gracias.